Un enorme gusto hablar con la doctora Beatriz Sávez, secretaria de nuestro Colegio de Esquivanos de la Ciudad de Buenos Aires. Beatriz, bienvenida, buenos días. Nacho Rivero, saluda. Buen día, Nacho. ¿Cómo estás? Bueno, bueno, muy bien. Después del exitazo de La Rural, del Cuidado Lutuso, edición Primavera-Verano 20-64, bueno, tenemos los números de escrituras en un mercado con crédito, pero ya está creciendo, se conocieron números en la semana, un clima auspicioso, ¿no? Sí, la verdad que llegamos casi a las 6.000 compra-ventas, así que muy contentos, y con muchos más créditos hipotecarios también, así que el mercado cada vez mejor. Si comparamos con el mejor momento de los últimos años, ¿hasta dónde tenemos que remontarnos, Beatriz, para encontrar este número de escrituras? Sí, 6 años y medio. Ya estamos por llegar al 2018, que fue los mejores meses. Mirámos, si todavía está en marcha, o sea, usted ha sido un seminario que ya asistí, que fue buenísimo, todavía te diría, corregime, que está como tomando fuerza el mercado hipotecario. Sí, 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 porque son 950 escrituras con hipoteca, con crédito hipotecario, o sea, que realmente todavía no estamos en el techo que solíamos tener en el 2018 con el crédito UBA, pero acercándonos y viendo que los bancos van moviendo las carpetas, ya van calificando a los deudores, y bueno, un poco todo lo que veníamos viendo que no se disparaba, pero que ahora ya tenemos mayores resultados. Beatriz, ¿esto es, digamos, parejo en todo el país, el crecimiento de las escrituras? Nosotros tenemos solamente la estadística de capital, así que no es una respuesta que pueda haber. En provincia sí sé que porque tienen estadísticas y que compartimos y sí que vienen subiendo también. Pero la verdad que capital, que tenemos los números más certeros, si vemos, está alta. Pero no, no puedo decir que sea en todo el país. No tenemos un mercado tan parejo en todo el país, es una realidad. Claro, claro, por ahí son algunas capitales y después mucho del campo y demás. Y la última, escribano siempre ayuda y agiliza la parte de trámites. ¿Eso se está dando, digamos, la confianza en que el escribano puede agilizar toda la preparación, la previa del otorgamiento del crédito, Beatriz? Sí, sí, siempre lo pedimos desde el colegio, creo que se está dando. Insistimos que el comprador pone su escribano, que tiene que consultar a su escribano en cuanto quiera comprar una casa, porque más allá, te digo, más allá con qué, cuál es la proveniencia del dinero, la compra, es la compra de su vivienda, tiene que estar con el escribano que le genere confianza. Así que realmente es importante que consulte y designa al escribano de su confianza o de confianza de un familiar o amigo. Yo siempre digo que todos conocemos a alguien que tenga un escribano que le genere confianza. Bien, te repito. Entonces, recordame, cifra de escrituras, la última cifra, Beatriz, en Capital. Son 5.987, por 3 escrituras nos llevamos a 6.000 y 950 con hipotecas. Así que realmente es el 30% mejor que el octubre del año pasado. Y, como te decía, 78 meses son los que nos tenemos que remontar para encontrar un mejor número. Así que realmente es muy bueno. Números sopillosos. Beatriz, como siempre, un gran gusto por la atención de tendernos un sábado. Buen fin de semana. Tenemos como cierre el año, ¿no? Nos queda todavía un mes. Tenemos como cerramos el 2024 y un 2025 que pinta también con mucho dinamismo. Muy bien, eso, ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad que noviembre y diciembre siempre son buenos meses. Así que es auspicioso. Gracias, Beatriz. No, por favor, Nacho. Un gusto para... Muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Beatriz Álvarez es secretaria del Colegio de Estribanos de la Ciudad de Buenos Aires.